El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación Municipal de Vías y Obras, continúa trabajando en la mejora de colegios públicos y edificios municipales con distintas actuaciones previstas para su adaptación a la normativa legal como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, en el Colegio Público Al-Ándalus se ha procedido a la demolición de tabique divisorio entre cocina y salón de la casa del conserje para la adaptación de una sala para uso de aula matinal, eliminación del alicatado de la zona de cocina y aplicación de revestimiento al igual que el resto de la vivienda. Se ha procedido a la reforma del cuarto de baño con la eliminación de la bañera, la sustitución del alicatado y solería, así como la colocación de sanitarios y grifería, sustitución de luminarias en todo el inmueble y colocación de alumbrado de emergencia y señalética, reparación de persianas y pintado de superficie interior. Todo ello ha supuesto una inversión de 4.250 euros. Por otro lado, en el centro de Dionisio Montero se ha procedido a la creación de una rampa de acceso por calle Caraza, que incluye una barandilla y que ha supuesto una inversión de 4.600 euros. Mientras que en el colegio Serafín Andrades se han iniciado los trabajos previstos de adaptación del aseo de la sede de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. En otro orden de cosas, en las últimas semanas se ha procedido a la ejecución de las obras de reparación puntual en la cubierta de los kioscos de entrada al Parque Público de Santa Ana. ¡Gracias!